El diseñador bilbaíno John Fitz está en la ciudad autónoma para visitar y conocer de primera mano la labor que está realizando el proyecto Lallabulla. Según ha informado la consejera de Cultura, Fadela Mojatar, el diseñador está estudiando la posibilidad de que las mujeres que integran dicha actividad confeccionen la colección Primavera-Verano 2018, que será presentada en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, considerada como la principal pasarela de moda de España. Para la responsable de Cultura, esta es una interesante oportunidad de promoción, innovación y profesionalización para el proyecto que se está llevando a cabo en la ciudad autónoma. Del mismo modo, en esta iniciativa podrían participar alumnos del módulo de diseño e indumentaria que se lleva a cabo en la Escuela de Arte, a quienes impartirá una masterclass en la tarde del martes. Las gestiones para ir promocionando el proyecto de ciudad, el proyecto Lallabulla y que de sus beneficios en red puedan ir beneficiando otros colectivos profesionales y culturales empiezan a dar sus primeros frutos. Desde hoy está en nuestra ciudad un diseñador de primer nivel, un reconocido diseñador español, nada menos que John Fitz y su objetivo es testar al taller Lallabulla, al taller del proyecto social y cultural de nuestra ciudad, para ver la posibilidad de confeccionar aquí en nuestra ciudad su colección Primavera-Verano para el año 2018, que será presentada en la principal pasarela de moda de nuestro país, en la Mercedes-Benz Fashion Week, en este mes de septiembre. Se trata de una interesantísima oportunidad de promoción, de innovación y de profesionalización para este proyecto de ciudad que, como venimos proponiendo desde un principio, queremos que vaya beneficiando a otros sectores y hemos empezado con la Escuela de Arte de la Ciudad, con su módulo de diseño e indumentaria que está participando con nosotros de forma tal que alumnas o exalumnas, alumnos o exalumnos de este módulo puedan participar en caso de que esta colección finalmente se vaya a realizar en nuestra ciudad.